Desde pequeños, hemos sido testigos de la desigualdad que existe al momento que el Estado de Chile hace entrega de recursos materiales a los alumnos. Todo esto debido a que el momento de hacer la selección de estudiantes se da mayor importancia a su condición socioeconómica, y no se da énfasis a lo realmente importante que es el buen rendimiento académico, dejando así a muchos alumnos con buenas calificaciones sin recibir ningún beneficio y quedando realmente desilusionado. En síntesis, todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que es necesario comprometer al Estado con un incentivo económico para aquellos estudiantes que independientemente de su situación socioeconómica, se esfuerzan y tienen todos los méritos necesarios para ser beneficiados y premiados por un buen rendimiento escolar. ¡Pero un futuro mejor! ¡Apoya la ley a la aristocracia académica! ¡Suscríbete al canal!